Música ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Carlos F. World Continuamos... pues trasplantes... ¿Qué vamos a hacer? Es lo que toca ahora, a ver si me los quito ya Y bueno, pues tenemos en este caso este arce campestre, creo que era Creo que era campestre Que bueno, lo pusimos, no sé si el año pasado o hace dos años en esta maceta Una maceta muy planita, una maceta que es muy idónea para arces Cuando te hacen ya un buen nebari y demás Y para mantenerlos aquí es una muy buena maceta para eso Pero no es una buena maceta para este árbol ¿Por qué? Porque este árbol no está formado Este árbol está... hay que empezar a formar ramificación y demás ¿Qué pasa si lo metemos en una maceta así? Que sí, nos hace un buen nebari Empieza a tener todas las raíces en plano Y va haciendo un buen nebari Pero la parte superior crece muy lenta Porque no tiene espacio para crecer Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer un paso intermedio No voy a pasarlo a colador ¿Vale? Pero vamos a hacer un paso intermedio A pasarlo a una maceta bastante más profunda Y, bueno, pues... Más o menos igual de grande Pero bastante más profunda A modo de cultivo, ¿vale? Y ya vamos a ver que se va a desarrollar mejor Y demás Entonces, bueno, pues a ver qué tal se da Y os iré contando Vamos a sacarlo de aquí Y luego, pues en un futuro Cuando... Cuando ya haya... He echado la ramificación que tiene que echar Y esté más o menos encaminado y demás Pues entonces es cuando podemos dar el paso De meterlo en una maceta Pues así de planita y demás Que para los arces es idónea Pero para un arce, como digo, ya formadito Con su nebari y demás Así que la guardaremos Que no le pasa nada Puede estar guardado Y cuando algún árbol, algún arce Esté preparado Pues lo pasaremos ahí El problema es que esas macetas están bajitas también Que, bueno, el riego, sobre todo en verano Es un poco más sacrificado Pero bueno Bueno, vemos que había echado bastante bien de raíces La verdad Que estaba bastante bien Va echando ya por aquí Un buen nebari Todo esto es madera Va teniendo este árbol Un nebari bastante guapo Y bueno Vamos a plantarlo también Un poquito altito Para que, bueno Vayan linificando Las raíces superiores Y poco a poco Pues vayan haciendo Pues eso, nebari Que es lo que buscamos Lo cual de este árbol tiene un nebari radiado muy bueno Así que, bueno Vamos a cortarle un poquito de largo Si me encuentro la tijera que está aquí Vamos a cortarle las raíces Un poquito de largo Sin pasarnos tampoco A ver, he echado buena melena Así Pues nada Y lo metemos así En su sitio Vale Pues le podemos Quitar un poquito más Sin ningún tipo de Sin problema Vale No sé si estará por aquí La rejilla que le puse a esta maceta Y la reutilizo En esta otra Aún nos ha quedado justo No se va a llevar Ahí está Pues bueno Vamos a Reutilizar la rejilla No será porque no tengo rejilla Compré el otro día Un rollo grande Pero bueno Hay que reutilizar materiales Pues nada Vamos a Aprovechando que esta maceta Tiene agujeros de anclaje Aunque Sí, lo vamos a Anclar Siempre es bueno Vamos a aprovechar Vamos a poner un par de alambritos De anclaje Y nada amigos Los trasplantes Es lo que toca Muchos diréis Que queda aburrimiento Todo el rato lo mismo Pero bueno Lo pregunté Y muchos en comentarios Me habéis dicho Que lo grabe todo Y que cada uno Vea lo que quiera Y bueno Ya está A mí Me da igual Poner la cámara Y grabaroslo todo Que hacerlo yo aquí Solo con música O con O me pongo una serie de fondo Y luego voy viendo la serie La vez que trasplanto Cosas así Hay veces que echo de menos Esas cosas Eso Pues ya Simplemente ahora Muchas veces Por grabaros Y crear contenido Que me gusta también hacerlo Pero Muchas veces Solo por eso Ya te quitas De Pues de hacer esto De una manera más íntima Tú solo Con tu bonsais Con tu música Con tus vídeos O tu serie de fondo Y tranquilamente Y tranquilamente Trabajando Pensando Y relajándote Y Muchísimas veces Tanto yo Como muchos youtubers Perdemos esa tranquilidad Que te da el bonsai Simplemente por Grabaros un vídeo Y por Tener contenido Para Para vosotros Y se echa de menos Se echa de menos A veces Un poquito de Pues eso De De relajación En ese sentido De Voy a echarnos Para acá Ya que la salida Es así Pues lo centro Un poquito Un poquito de relax ¿No? Y Que no haya una cámara Adelante Y Y bueno Pues Poder estar yo aquí Pensando en mis cosas Mientras hago las cosas Por eso muchas veces Aunque a uno no os guste Pongo los vídeos A cámara rápida Porque A lo mejor me pilláis En un día Que no me apetece Hablar mucho Y Pero si quiero Crearos contenido Entonces me pongo Igual A pensar en mis cosas Mientras lo hago Me pongo Mi serie O mi vídeo O mi música De fondo Y yo pongo la cámara A grabar Luego en la edición Lo pongo todo A cámara rápida Y veis Lo que he estado haciendo Pero a cámara rápida Sin explicación alguna Eso A muchos de vosotros No os gusta A otros sí Porque también hay Gente para todo Hay otros que Os aburren los vídeos largos Que preferís un vídeo Corto y conciso O de ese tipo Entonces Bueno Pues depende un poco Del día Si me apetece Darle al palique Pues Me explayo yo aquí Hablar de mis cosas Y si Y si tengo el día Un poquillo más Pa' mí Que me apetece Pensar en mis cosas Y relajarme Y demás Aunque ahora mismo Estoy súper relajado Pero estaría más relajado Del tuapón Pues eso Pues nada Vamos a palillar un poquito Entre un poco El sustrato Entre las raíces Lo voy a dejar ahora Un poco abrigadito Lo he plantado muy arriba Demasiado arriba Pero voy a dejarle Una barriguita Aquí Vale Y pues ya con el tiempo Conforme ya vaya brotando Vaya echando raíces nuevas Hacia abajo Y demás Y de muertes cubriendo Y es la manera De ir haciendo Buen Nebari Vale Decidme En comentarios Yo que sé Otros youtubers Que veáis mis vídeos Tipo Gonzalo Israel de Bonsallén Corto Carlos de Minimonsai Shop Aunque sé que vosotros No grabáis O muchos de vosotros No grabáis El 100% De los trabajos que hacéis Pero Entonces Bueno Realmente Si no grabáis todo No sabréis exactamente O no entenderéis Lo que os digo De De esa tranquilidad Que te da No tener una cámara delante Y poder hacer Tus trabajos tranquilos Pero No sé A veces Está más El ansia De crear contenido Que Mi tranquilidad De estar yo Yo y mis bonsais ¿No? Este me parece Que lo he plantado Demasiado arriba Pero bueno Vamos a Si puedo palillarlo Un poquito mejor Pero es eso Muchas veces Cuando me pongo a hacer Pilios a cámaras rápidas Es por eso Que no me apetece Tampoco estar aquí Hablando O porque es un trabajo Como que realmente Voy a tardar horas En hacer Y digo Pues que no voy a Estar aquí aburrido En dos horas Y hacer vídeos de horas Entonces Pues lo pongo a cámara rápida Y ya está Pero otras muchas veces Ya os digo Que es porque Simplemente No me apetece hablar Pero si me apetece Hacer el trabajo En el bonsai Y me apetece Compartirlo con vosotros De cierta De cierta forma Pues nada Le dejamos ahí Esa barriguilla ¿Vale? Se irá saliendo Con los riesgos Seguramente Pero bueno De momento Para tenerlo Un poquito abrigado Y que empiece A tirar para abajo Las raíces Y demás Luego ya iremos Desabrigando A lo mejor no es mala idea Ahora ponerle Un poquito de musgo Tengo por ahí musgo Dar un segundo Pues fijaos Un poquito de musguito De fibra larga Que tenía por ahí Para mantener Las raíces abrigadas Y poco a poco Pues lo iremos Retirando Vamos a Pincharlo Para que no se escape Con el viento O me lo quiten Los pajarillos Este año Me tienen frito Los pajarillos Lo que Aquí nunca Ha tenido problemas Desde que estoy En esta casa Este año No sé qué les pasa ¿Qué es tan fatal? Cuando estaban en casa Mis padres Sí había más problemas Estaban las palomas Los mirlos Allí siempre Ando por saco Pero Este año aquí Ya es que No hacen caso Ni a otro Cuando te digo Bueno Estaba el perro Y pues les asusta Pasan del perro Olímpicamente Se ríen de él Así que nada Pueden un poquito De musguito Y ya estaría Amigos Ya lo tenemos Plantadito Ahí Ahora un buen riego Un mesecito Y pico En el invernadero Con los demás Y luego A la estantería Y ya estaría Amigos ¿Vale? Así que nada Espero que os haya gustado Que hayáis entendido El motivo del trasplante Si tenéis dudas Ya sabéis Podéis ponérmela En comentarios Y Intento aclararlas Y nada Pues estará aquí Unos añitos Que se desarrolle bien Y Luego pues poco a poco Iremos metiéndolo Otra vez En más etanas Más planitas Y así poco a poco Iremos haciendo Así que nada Amigos Like si os ha gustado El vídeo Suscríbes al canal Si no lo estáis Seguidme en las redes sociales Facebook, Instagram, TikTok Y Twitter Un abrazo para todos Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!